Bueno y precisamente nosotros entrevistamos vía telefónica Lupita al congresista demócrata por Texas, Henry Cuellar, acerca de la visita del presidente Trump a esta frontera y esta fue su reacción al respecto. Bueno, déjeme decirle mientras encontramos esa respuesta del congresista demócrata Cuellar. Contamos con la opinión del congresista Cuellar con respecto a la visita de Donald Trump al sur de Texas. Escuchemos. Para mí con todo respecto al presidente es un show. Elías quiere usar una excusa para que él quiere declarar que una emergencia. Va a decir que en las dos horas o un poquito más dos horas que estuvo en la frontera, él vio una emergencia y va a declarar la emergencia. Se vino con un abogado, se vino con personas del militar y para mí son indicaciones lo que quiere hacer el presidente. Ya escuchó la opinión del congresista demócrata Cuellar, quien espera que su amenaza, la amenaza del presidente Trump, por supuesto de decretar un estado de emergencia, no se cumpla. Ya que él dice que es totalmente innecesario.